La nutrición vegetal es uno de los factores más determinantes en el crecimiento, producción y calidad de los cultivos. Es por eso que en Eiger Soluciones Integradas estamos trabajando en desarrollar protocolos nutricionales adecuados y acorde a los requerimientos específicos de cada material genético de interés, con el fin de ofrecer al productor un protocolo nutricional con el cual pueda expresar el máximo potencial productivo del material seleccionado. En este momento estamos trabajando con protocolos para los materiales Altar y Braganza, por ser materiales que muestran características sobresalientes en el mercado. Estamos trabajando con diferentes soluciones nutritivas, las cuales están siendo comparadas y evaluadas durante todo el ciclo del cultivo, para poder ofrecer al final el protocolo nutricional que mejor se adapte a estos materiales. En este momento estamos trabajando con dos soluciones experimentales y una que viene siendo la estándar, la cual se está utilizando a nivel comercial. La expectativa es encontrar una nutrición que nos permita maximizar la producción de este material y a su vez expresar un buen tamaño de fruto junto con un buen grosor y aumentar la vida de anaquel. Esperamos tener estos resultados a principios de marzo de 2021.